Un aplauso para nuestra señorita Colombia 2021-2022. Ahora sí, mi querido gato, llegó el momento. Pero es importante que el nombre que Cata nos va a leer en este momento es el nombre de la nueva señorita Colombia. Así que, Cata, te lo dejo todo a ti. Adelante, mi Cata. La nueva señorita Colombia 2022-2023 es la señorita Atlántico Sofía Oseoluna. Este es la mujer, mujer colombiana, muestra su corazón, muestra toda su alma, la mujer colombiana. Felicitaciones al Atlántico. Este departamento está de fiesta por una nueva corona. Colombiana, muestra su corazón, muestra toda su alma, la mujer colombiana, igual de fuerza, no existe nada. Atlántico, la nueva señorita Colombia, Atlántico celebra Colombia, celebra la mujer colombiana, celebra Cata. Para mí ha sido un real gusto acompañarte esta noche, que se repita, gracias a todos los que sintonizaron, a todos los que se conectaron. Buenas noches para todos. Esta es la mujer colombiana, igual que su belleza, no existe nada. Colombia es más que belleza, somos pasión, somos victorios, somos nación. Somos cultura, ganamos honores, tenemos el río de siete colores, cada tambor y canta una cumbia y en esta canción, somos Colombia.